Y llegaron los buenos de la cumbia Los compás del rastro Directamente a su corazón La luna de Maracaibo tiene una cosa que maravilla La luna de Maracaibo tiene una cosa que maravilla Es mi lunita bonita Ay chiquitit chiquitita Ay moreni morenita Ay mira mi lunita Lunita Maracaibera Yo conozco tus secretos Yo te he visto por la noche Poqueteando con el lago Los he visto gozar en la arena Una noche de gaita y palmera Es la luna de Mariosa La luna de Maracaibo Ay lero 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 lay Ay lero 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 lay Ay chiquitit chiquitita Ay mira que bonita Ay moreni morenita Ay mira mi lunita Ay chiquitit chiquitita Ay mira que bonita Ay moreni morenita Ay mira mi lunita Pero con sabor Pero con bastante sabor Y el ritmo también La luna de Maracaibo tiene una cosa que maravilla La luna de Maracaibo tiene una cosa que maravilla Es mi lunita bonita Ay chiquitita chiquitita Ay moreni morenita Ay mira mi lunita Lunita Maracaibera Yo conozco tus secretos Yo te he visto por la noche Coqueteando con el lago Los he visto gozar en la arena Una noche de gaita y palmera Es la luna andariosa La luna la moza Lunita Maracaibera Ay lero 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 lai Ay lero lero lai Ay chiquitita chiquitita Ay mira que bonita Ay moreni morenita Ay mira mi lunita Ay chiquitita chiquitita Ay mira que bonita Ay moreni morenita Ay mira mi lunita A ver salud para la gente que apoya la música de los compas Ay, chiquitita, chiquitita Ay, mira que bonita Ay, morenita, morenita Ay, mira mi lunita Ay, chiquitita, chiquitita Ay, mira que bonita Ay, morenita, morenita Ay, mira mi lunita Música 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 Música